En rueda de prensa, activistas y simpatizantes de Morena señalaron de exitosa la participación ciudadana sobre la consulta popular del pasado 1 de agosto, y aunque no se logró el cometido, lo consideraron un triunfo, ya que del total de participación, el 98% votó a favor de enjuiciar a exmandatarios. Octavio García Rivas externó que los resultados obtenidos se debe a que el Instituto Nacional Electoral no realizó su trabajo como debía y obstaculizó el proceso de difusión. Hubo un sistemático bloqueo permanente desde antes y durante todo el proceso de la promoción de la consulta, donde el instituto que está facultado pero mandado, mandatado por ley, no hizo la tarea que le correspondía, inclusive estuvo acosando el trabajo de promoción de esta consulta. Concretamente aquí mismo en la capital, pero donde fue más evidente y obvio fue en el altiplano, donde inclusive el vocal del instituto, el vocal del presidente fue ahí a atosigar, a hostilizar, a acosar a los compañeros y compañeras que estuvieron haciendo la promoción. García Rivas asegura que esto se debe al régimen corrupto que se niega a morir, pero que ahora este proceso queda en manos de las autoridades para que lo logren resolver. Es una de las instituciones de ese estado que se resiste a morir, de ese régimen corrupto que no quiere dejar sus privilegios. Entonces, es bien importante que este ejercicio de democracia participativa, que ha sido el primero de manera oficial en nuestro país, estos resultados son un gran tanque de oxígeno, porque ahora y ahora en adelante, de hoy en adelante, vamos a ver qué resuelven las autoridades correspondientes, empezando desde la misma Secretaría de Gobernación, la Presidencia obviamente y obviamente el Congreso de la Unión. Finalmente resaltó que legalmente se puede proceder, pero lo que se necesitaba es la legitimidad que da la voluntad popular. Con imágenes de Froilán Aguilera, Germain Santos, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.